El club Alconcitos de Poza Rica se convirtió en el más ganador dentro de las pasadas finales en la actividad de la Liga de las Colonias de Basquetbol de Poza Rica al imponerse en un total de tres finales y obtener también un subcampeonato en las categorías menores de la misma. Así es, gracias a Dios, pues hemos hecho buen trabajo en el equipo y bueno, hoy de cuatro finales nos llevamos tres y yo creo que esta es la que, una de las más importantes, pues que en esta categoría pues ganamos por un punto en los últimos segundos entonces gracias a Dios, gracias a los padres de familia y bueno, gracias a ustedes por cubrir estos momentos emocionantes para nosotros. El profesor Vidal Romero recalcó el gran apoyo por parte de los padres de familia para este club de baloncesto, apuntando que la disciplina es un punto importante para conseguir estos resultados que fueron del campeonato en la categoría micro en la categoría infantil y en la categoría catetes femenil obteniendo también el subcampeonato en la categoría chupón. Así es, pues sí, es trabajar y trabajar con ellos con el apoyo de los papás en los entrenamientos en las prácticas que tenemos con ellos porque también es disciplina esto, no nomás es estar entrenando sino ser disciplinados y pues estar todos apoyando al equipo de buena forma como hoy lo hicieron. Por último, el profesor Vidal Romero comentó que los entrenamientos seguirán para estos equipos, ya que también cuentan con actividad en la Liga Municipal de Baloncesto de esta ciudad donde también esperan hacer un buen papel. Desde el municipio de Pozorica, Edwin González, RTV, Más Deportes.